Hola, soy Helen Dougherty y soy la autora de libros tales como El Trincalibros y El Caballero que no quería luchar, junto con mi marido Thomas Dougherty, que hace las ilustraciones. Hoy os voy a leer nuestro nuevo libro, que se llama La Zampa Pantallas. Este libro ha sido traducido al español por Marta Armengor-Royo. Ella también ha traducido la versión catalana, la cruz y pantallas. Bueno, ¿estáis listos para escuchar la historia de La Zampa Pantallas? ¿Podéis encontrar La Zampa en este cuadro? Aquí está. La Zampa llegó un buen día a la ciudad, en busca de gente con quien jugar y entablar amistad. Pero que nadie la viera la dejó asustada, pues todos tenían la vista fija en una pantalla. Zampa no entendía nada, no levantaba la vista. ¿Por qué iba todo el mundo enseñando la coronilla? ¿Qué tenían las pantallas que fuera tan especial? ¿Qué hacían para que a la gente le diera todo igual? La Zampa se sentía muy sola, sin nadie con quien jugar. Pero entonces oyó un ruido. Un teléfono empezó a sonar. Lo olesqueó, lo mordió, lo masticó una y otra vez. Para hacer algo tan brillante, sabía bastante bien. Zampa miró a su alrededor. ¿Qué más podía comer? Había pantallas saladas y otras dulces también. Pantallas blandas, pantallas crujientes. Y otras que al moderlas hacían daño en los dientes. Cuanto más comía Zampa, más hambre le entraba. Con pantallas pequeñas ya no le bastaba. Devoró 20 ordenadores en una mañana. Y engulló 59 televisores de pantalla plana. En los cines también pasaban cosas extrañas. Se cancela la película, vuelve mañana. Esto es muy raro. No sabemos qué ha ocurrido. Las butacas siguen ahí, pero la pantalla ha desaparecido. Desaparecieron los anuncios del centro de la ciudad. La gente miraba los huecos con gran perplacidad. Solo un niño, llamado Max, seguía como si nada. A él la vida sin pantallas no se le hacía pesada. Pero los demás no se lo tomaban con tanta filosofía. Sin pantallas, ¿qué vamos a hacer todo el día? Empezaba a formarse una muchedumbre nerviosa. ¿Quién nos ha robado las pantallas? ¿Quién haría semejante cosa? Es azul y pequeñita. La vi pasar por ahí. Es furtiva y peligrosa. Sí, yo también la vi. Zampa se sentó a descansar. Tenía la barriga a punto de reventar. Pero, a pesar de todas las pantallas que había comido, en su interior sentía una especie de vacío. Y entonces, una cosa curiosa le llamó la atención. Una cosa que la llenó de emoción. Un niño jugando con un balón y sin ninguna pantalla a su alrededor. ¡Qué simpático parece! Zampa pensó. Y a Max ella también se lo pareció. Dos segundos más tarde, jugaban los dos al balón. Tanto se divertían que no vieron a la multitud enfurecida. ¡Mirad! ¡El monstruo que nos roba las pantallas! ¡Que no se acerque a nuestras máquinas! ¡Detenedla! ¡Atrapadla! ¡No! ¡Que se marche ya! ¡Basta! ¡Basta! Protestó Max. ¡Sólo quiere jugar! ¿Queréis jugar con nosotros? ¡Será divertido! Todo el mundo se quedó callado. Y de uno en uno se hundieron al partido. Esa tarde, algo cambió en la ciudad. La gente olvidó las pantallas a toda velocidad. Todos hablaban con los vecinos, jugaban con sus amigos, cantaban, bailaban y leían libros. ¿Y Zampa? Pues está contenta y no se arrepiente. Aunque de vez en cuando alguna pantalla se meriente. Y esta fue la historia de la Zampa Pantallas. Espero que os haya gustado. ¡Hasta luego!